La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno, el Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios, estamos conversando con los compatriotas que integran la nueva vocería del Consejo Comunal El Carmen Socialista. Bueno, esto de nuevo ya es un decir, porque estas personas tienen casi un año ya al frente de estas responsabilidades, electos por la comunidad, y sin embargo, la vocería saliente no quiere entregar cuentas, no quiere entregar la información. Esto es delicado, muy delicado, primero porque esto está ocurriendo en todo el país. Nos acaba de enviar, por cierto, un mensaje a través de la red social Twitter, la ciudadana Dignora Hernández, para informarnos que en el Consejo Comunal en Guama, ya la CUDA está pasando exactamente lo mismo. Las personas que estaban en la antigua vocería del Consejo Comunal, los sacaron, se unieron allí los chavistas honestos y los opositores honestos, y sacaron a esa gente de allí, y ahora se convirtieron estos señores en VCH, y siguen con la pretensión de manejar recursos públicos, ¿me entiendes? Así que es una situación de todo el país. Por cierto, Dignora, feliz cumpleaños. Todo esto, digo, forma parte del conjunto de cosas que pueden ser ventiladas de manera transparente ante el país, porque estos ciudadanos han tenido la valentía de hacer la denuncia a través del periódico Últimas Noticias. Tengo entendido también que en otros medios vinculados al oficialismo, como en diversos portales web, están haciendo estas denuncias. Y bueno, acá en el radar de los barrios, que es un servicio público y que no le pide carnet político a nadie, sea rojo, sea verde, sea amarillo, sea el color que sea, este venezolano que esté siendo lesionado en sus derechos, tiene acá un espacio para plantear su situación. Estamos ya en la parte final del programa, vamos a hacer un paneo por las opiniones de los presentes acá. ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su planteamiento a los distintos niveles de autoridades para que esto sea resuelto? Porque no solamente se trata de Funda Comunal o el Ministerio de las Comunas o tal. O sea, que hay desde Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, hay una gran cantidad de organismos que tienen que ver con este asunto. Fanny Dos Santos. Bueno, queremos hacerle un llamado a la Fiscalía número 77, que en sus manos está el caso. Ahí están consignadas las pruebas de unas carpetas, hay documentación allí. Nosotros pusimos la denuncia ahí el 2 de mayo. Hasta los momentos no hemos recibido respuesta. De verdad, en nombre de la comunidad y en nombre de nosotros mismos, le pedimos que se aboquen, que estudien el caso, que nos den respuesta, que tomen medidas. Porque ya, sinceramente, ya nosotros tememos hasta por nuestra integridad física. Entonces, ellos tienen que manifestarse, tienen que llamar a esas personas. Muchísimas gracias a Fanny Dos Santos. Davison García, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, integrante del nuevo equipo de la vocería del Consejo Comunal del Carmen Socialista. ¿Cuál es tu llamado, Davison? Tú que has sido incluso objeto, víctima de agresiones en el marco de esta situación compleja que están atravesando. Bueno, primero el llamado, como dije al principio, a las autoridades que se pronuncian. Y otro, un reconocimiento, de verdad, a la gente del GDC, Gobierno del Instituto Capital, que ha creído en nosotros. Jorge Rengifo, Héctor Arevalo, concejal de la parroquia, y Alexandra Jiménez, que es promotora de Barrial. Que ellos han creído en nosotros y están para adelante con nosotros. Bueno, independientemente, ellos, para adelante, inclusive en la casa del partido, no han apoyado. Esta gente están con nosotros. O sea, le damos un reconocimiento a ellos. Interesante lo que está diciendo Davison García. Vamos a ser absolutamente claros. Nadie tiene el monopolio de la honestidad. Nadie tiene el monopolio de la deshonestidad tampoco. Es decir, aquel cuento de que hay buenos y malos, y los que están de aquel lado son todos malos, y los que están de este lado son todos buenos. Eso es mentira. La vida no es así. Hay gente buena y hay gente mala en todas partes. Entonces, Davison García nos está diciendo que hay autoridades dentro del gobierno del Distrito Capital y dentro del PSUV que están reconociendo que, bueno, que ahí se ha procedido mal y que hay que reconocer a las nuevas jocerías. Entonces, todo hay que reconocerlo. Me parece excelente el señalamiento que está haciendo Davison García. Nelson Acevedo, ¿qué nos puede decir a propósito de esto? ¿Cómo avanzar? Ya el país conoce cuál es el problema que se tiene. ¿Cómo avanzar hacia la solución? Bueno, la solución es que las autoridades tomen esto en cuenta. Y en verdad que, como les diría, no sé, en verdad. Lo único que les puedo decir es lo siguiente. Que busquen solución al asunto lo más rápido posible porque estas amenazas tenemos. Ya nos amenazaron, ya dijeron que en ese barrio iban a correr, iban a cortar cabezas. ¿Qué iban a cortar cabezas? Iban a cortar cabezas porque nosotros pusimos la denuncia en la prensa. Entonces, si no toman medidas a tiempo, en verdad puede ser una desgracia. Eso es lo más que les podemos decir porque la cosa no es juego. Ellos están tomando las cosas en serio. Y las amenazas están ahí, las tenemos hasta escritas y todo. Correcto. Recordemos que aquí hay gente que no cumple ninguna de sus promesas, pero que sí cumplen sus amenazas. Por eso el razonamiento que está haciendo el dirigente comunitario Nelson Acevedo es un señalamiento serio para ser tomado en cuenta. Yelix Adonis, te escuchamos. Bueno, yo quiero también hacerle ese mismo llamado a los entes donde hemos acudido para hacerles del conocimiento de toda la situación que hemos estado pasando durante este año. Que tomen cartas en el asunto porque ya la situación es grave por medio de las amenazas que hemos recibido en varias oportunidades. Y de verdad, hay una comunidad que nos eligió para que nosotros lo representáramos a ellos a nivel de las instituciones. Y queremos que esas instituciones hagan que se cumpla el poder popular. Porque si ellos nos eligieron a nosotros para que nosotros los representáramos, las instituciones nos tienen que reconocer para que nosotros le podamos dar respuesta a esa comunidad en cuanto a sus necesidades. Porque para eso fuimos electos, para atacar la problemática que haya en la comunidad y darle respuesta a través de las instituciones, por supuesto. Bueno, estas son las consideraciones que han escuchado ustedes. Las palabras de Fanny Dos Santos, Davison García, Nelson Acevedo y Yelix Adonis. Como quiera que nos quedan aún cinco minutos del programa, yo quisiera que ustedes también me dieran su opinión a propósito de lo siguiente. El señor Nicolás Mauro Moros anunció recientemente que incluso le iban a dar dólares a las comunas. Que le iban a dar, sí, sí, sí. Dijo que le iban a dar divisas, dólares a las comunas. Les pregunto, con este tipo de manejo administrativo, ¿qué creen ustedes que signifique eso? Es decir, echarle más dinero a una estructura donde hay este tipo de problemas para la rendición de cuentas, ¿qué podría significar, no solamente para las finanzas de la República, sino para la vida cotidiana en el barrio? Yelix Adonis. Bueno, yo creo que si no se le hace un seguimiento, eso va a seguir siendo lo que ha sido hasta ahora, una malversación de fondo. Porque también nos dijeron a nosotros en la Contraloría de Funda Comunal que si nosotros no hacíamos la denuncia, nosotros íbamos a ser partícipes o cómplices de eso que pasó en esa comunidad. Y nosotros, a nosotros no nos eligieron la comunidad para que, como quien dice, sigamos lo que pasó con la vocería saliente. No, la comunidad confía en nosotros para que las cosas cambiaran. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y queremos que nos apoyen en las instituciones. A pesar de que seamos del color que seamos, nosotros estamos luchando por una comunidad, por el bienestar de esa comunidad. Y que de verdad necesitamos que nos atiendan a las denuncias que hemos hecho, bien sea en la Fiscalía, en la Policía Nacional, donde hemos acudido, que por favor nos atiendan y nos tiendan la mano. Tiene lógica eso que les dijeron en la Contraloría de Funda Comunal. Porque si ustedes reciben una información de que allí hubo tantos recursos y ustedes no hacen, y después llegan, asumen esa responsabilidad y no hacen el planteamiento, ustedes estarían encubriendo una irregularidad. Nelson Acevedo, ¿qué opinas tú de esa situación de no solamente no ponerle correctivos a este tema del manejo de inadecuados recursos, sino ahora decir que les van a dar dólares a este tipo de estructuras? ¿Qué opinas tú desde tu corazón de ciudadano y de revolucionario? Bueno, yo les aconseguiría al presidente Maduro que haga bien un estudio, que haga un estudio bien claro de todos los que van a recibir ese dinero, porque en verdad, a estas alturas, tantos consejos comunes que han cometido tantas corrupciones, yo no creo. En la verdad que no creo. Tiene que haber un buen estudio para que la cosa funcione. Porque vamos a seguir cayendo en lo mismo. Así es. ¿Qué nos dice sobre ese tema Davison García? Bueno, nosotros pertenecemos a la comuna Laustá de Estrella Socialista, que también está viciada, como quien dice. Dios. Y uno de los voceros de Javi Fraile, el sábado hubo lecciones en Javi Fraile, donde la vocería que estaba viciada, gracias a Dios, salió también. ¿Qué es Javi Fraile? Es la parte, otro consejo comunal, que está unido a la comuna donde nosotros pertenecemos. A la comuna Estrella Socialista. La comuna en construcción. La comuna Estrella, ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que le voy a echar el cuento, que le va a pasar lo mismo que nos está pasando a nosotros. Claro. Porque ahí está, como quien dice, el caimán de la misma cañada. Exacto. Los que están saliendo no van a querer entregar la información, porque bueno, porque lo salpica. Fanny dos Santos. Bueno, yo lo que le diría al presidente Maduro es que aquí no se trata de si se les da dólares o se les da bolívares. Es como dice mi compañero Nelson, que eso hay que hacer un estudio. Y que por lo menos todo recurso, o sea, todo dinero que ellos vayan a dar a las comunas, se haga en realidad un estudio para ver si eso de verdad va a llegar a las comunidades. Porque muy independientemente, cualquiera puede meter un proyecto fantasma. Y ese dinero, ¿dónde va? Ellos no hacen un seguimiento. Si desde un principio, si hubiese hecho un seguimiento, por lo menos en nuestra comunidad, en los consejos comunales, nosotros no estuviéramos en estos momentos pasando por lo que estamos pasando. Entonces, ellos como Estado deben tener, o sea, una fiscalización, no sé, seguimiento de los recursos que dan a las comunidades. Así es. Bueno, escucharon ustedes. Yo quiero destacar esta última ronda de respuestas que dan estos ciudadanos. Porque es que hay mucha gente que por desconocimiento, por desconocimiento, piensa que en los sectores populares la gente se encandila con cuatro lochas y se va corriendo detrás de las cuatro lochas, ¿no? Hay mucha gente que piensa que con los recursos que van a los consejos comunales o algunos programas sociales, eso es como un bozal de arepas para que el pueblo se calle la boca o son unas gringolas para que la gente no vea hacia lo que tiene que ver, hacia la verdad. Están escuchando ustedes acá a dirigentes comunales, a gente de un sector, por cierto, bastante humilde del suroeste de Caracas diciendo, ¡Epa! Yo no quiero ni dólares, ni bolívares, ni yen, ni francos, ni euros. Ese no es el punto. Ese no es el punto, Nicolás. El punto es que aquí tiene que haber orden. El punto es que aquí tiene que haber seguimiento. El punto es que aquí los proyectos tienen que ser, bueno, técnicamente bien orientados y tienen que ser chequeados. El punto, y ahí sí voy a, ahora sí voy a poner de mi cosecha, ahora sí voy a poner de mi cosecha. El punto es que no puede haber tanta alcahuetería, ¿vale? O sea, ustedes no pueden seguir protegiendo a los corruptos por el cuento de que los corruptos son de ustedes, ¿vale? Ustedes no pueden seguir alcahueteando tanto bandidaje, ¿vale? Ustedes tienen que entender que la corrupción termina siendo, como decía Nelson Acevedo, un cáncer, un mal que afecta a toda la estructura de la república. Ustedes recuerdan cuando ustedes hablaban antes del 98, decían, bueno, aquí hay tal irregularidad, tal irregularidad, y los gobernantes entonces decían, ay, están agrediendo la democracia, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que los tipos que decían eso, bueno, fueron derrotados por el pueblo y nadie soltó una lagrimita cuando fueron derrotados, ¿me entiendes? Bueno, ahorita ustedes están igualitos, solo que peor, porque en los últimos 12 años entró al país una cantidad de dinero inmensa, porque nunca, nunca el barril de petróleo estuvo tan caro como ahora. Caldera, cuando gobernó Caldera 2, el barril de petróleo estaba a 9 dólares el barril, ahorita está a 100 dólares el barril, ¿tú me entiendes? O sea, este gobierno ha manejado más dinero junto que todos los gobiernos en la historia de Venezuela, desde el capitán general Juan Vicente Emparan hasta el gobierno de Caldera 2. Entonces, tú tienes que explicarle al país porque habiendo manejado esa bola de plata, esa bola de dinero, sin embargo, tienes, bueno, ¿por qué autopista sale la gente de Antíbano? Por la misma autopista Francisco Fajardo. ¿Y si no te vas por dónde? Por la misma avenida intercomunal. ¿Para llegar a dónde? Por la misma vuelta del Pescozón. Igualito, chicos, para llegar al mismo hospital Pérez Carreño. Lo mismo, lo mismo, vale, lo mismo, o sea, con la inmensa diferencia de que antes un habitante de Antíbano podía trabajar en la Liquide Carbonic o en Pastarronco o en la Banralte o en cualquiera de esas empresas que generaban riqueza y generaban empleo. Ahora, cuando uno pregunta por esos nombres allá en Antíbano, uno se encuentra con que esos sitios son o refugios damnificados o, bueno, lugares tomados. por malvivientes, ¿me entiendes? Entonces, esa es la realidad de la vida y estas personas que están aquí con nosotros estarían felices si pudieran hacer estas mismas denuncias en Miraflores. ¿Por qué están aquí con Jesús Torrealby y por qué no están en Miraflores con Nicolás? Bueno, vale, porque allá no los aceptan o no los han aceptado hasta ahora. Ojalá que los aceptaran, pero para eso, no para ponerlos a decir lo que no es, sino para reconocer las verdades y sobre todo para corregir los problemas. Porque esos dineros no son de un partido político, esos dineros son de todos los venezolanos. Yo quiero recordarle a ustedes que se la pasan hablando de la Constitución y la Constitución es una maravilla la Constitución. Bueno, el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que no puede haber discriminación de ningún tipo. Y cuando tú le dices entonces a los vecinos, mira, no escuches a Fanny, no escuches a Davinson, porque Davinson es opositor. Chicos, Davinson, ya lo que le falta es ponerse el carnet del peso en la frente. Davinson es militante de ese partido y cree en eso. Pero sin embargo, a él le dicen, no, que es opositor, ¿para qué? Para que no le entreguen las cuentas que está requiriendo porque es un hombre honesto, así de simple. Entonces, bueno, de eso se trata, de pelear por la decencia. Eso es lo verdaderamente revolucionario, sea usted del partido que sea. Antes de terminar el programa, quiero agradecer profundamente todos los mensajes que nos han llegado desde la comunidad, no solamente del barrio del Carmen Antímano, porque esta lucha la están encabezando los voceros del Consejo Comunal, los nuevos voceros del Consejo Comunal, pero esta lucha la está dando toda la comunidad, esos 300 y pico que se inscribieron, esos 200 y pico que votaron por estos nuevos voceros, ese gentío que salió a protestar cuando se estaban llevando presos al compañero, al camarada Davinson García. Ese pueblo nos está mandando muchísimos mensajes y otras comunidades de Antímano y de todo Caracas y de todo el país. Bueno, sí, está el radar de los barrios es tribuna y megáfono para ustedes. ¿Ustedes se acuerdan que el cuento es que no, que hay que darle voz al pueblo? No, el pueblo tiene su voz. Ustedes ya escucharon aquí a Jaylix, escucharon aquí a Fanny, escucharon aquí a Nelson, escucharon aquí a Davinson. El pueblo tiene su voz, lo que necesita es tribuna, tarima y megáfono. Bueno, eso es el radar, tarima y megáfono para ellos. Allá en Antímano, por cierto, está cumpliendo años Edith Hurtado. Nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestra palabra de felicitación y de respeto a Edith Hurtado allá en el Carmen en Antímano. Este fue nuestro programa en la mañana de hoy. Trabajamos para ustedes en el equipo de producción la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios desde Radio Caracas Radio coordinó en la parte técnica Evelín Martínez y José Gregorio González. En el control técnico estuvo Jan Bururú Martínez. En la gerencia de información Javier Pérez Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Habló para ustedes Jesús Torrialba. Esto es El Radar de los Barrios detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el radar de los barrios. La tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político. Porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM de los Barrios de los Barrios. S